A propósito del año, del año que se va, gózala y a ver. ¡Ay, no, no, no! ¡A los meseros, Club de Oro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Nechi! ¡Así, señor! No, 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 al año viejo, que me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra té, una yegua y una buena suegra. ¡Ay, me dejó una chivita, una burra muy bonita, una yegua tan blanquita y un botón de suegra! Me dejó una chiva, una burra té, Una yegua blanca y una buena estrella Ay, me dejo, me dejo, me dejo, me dejo cosas buenas Cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejo a Chiba una burra, una yegua blanca y una buena estrella Ay, me dejo una Chibita, una burra muy bonita, una yegua tan blanquita y un montón de suenas Me dejo a Chiba una burra, una yegua blanca y una buena estrella Ay, me dejo, me dejo, me dejo, me dejo cosas buenas Cosas muy bonitas ¡Rengo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Con mochillas de timal! ¡Roberto! 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 Sal y calor, sal y calor Sabor y café Y yo voy a Gachimbo 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 Y yo voy a Gachimbo